Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. En una oportunidad, tratando de convencer a un hombrecito para que se casara por la iglesia, me decía, no padre, yo no le quiero quedar mal a Dios, yo no sirvo para el matrimonio. Si yo creo en Dios, tengo que cumplirle, me decía el hombre. Y yo lo felicité, fue sincero, porque hoy la palabra nos dice mentirosos. Porque muchos parecemos comiquitas de católicos, caricaturas, dejando mal parado a Dios en todas partes. Dice la palabra que el que no cumple los mandamientos no cree en Dios, pero no solamente los mandamientos. Un miserable no cree en Dios, un egoísta no cree en Dios. Alguien que maltrate a sus padres o a sus abuelos no cree en Dios. Todos estos delitos que hemos cometido los curas en estos últimos años, es porque no tienen fe. Porque el que tiene fe ama a Dios como ama a su papá y a su mamá. Y el que ama trata de no herir el corazón de esa persona a la que ama. Y nuestras faltas hieren enormemente a Dios. Hoy el relativismo está entrando en la iglesia. Hay gente que no sabe ni qué es eso. El relativismo es que nada es bueno y nada es malo. Eso es el relativismo. Entonces los curas tenemos que aplaudirle todo a la gente. Hay un evangelio que el día que lo leemos, el cura cae pesado. ¿Y cuál es ese evangelio cuando habla del adulterio? Padre, ustedes ya no tienen que hablar de eso. Nos dicen los descarados. Dios. Cuando la iglesia defiende la vida y habla en contra del aborto. Padre, no se metan en eso. Cuando la iglesia habla contra estas ideologías de género. No se metan en eso. No. Nosotros nos llamamos católicos, cristianos. Los evangélicos se llaman cristianos. Pero los primeros cristianos fuimos nosotros. Hay padres que yo tengo una prima que es cristiana. ¿Y usted qué es? Y esto va sobre todo para los que nos escuchan en los campos y en los barrios. Gracias a Dios empezó a venir gente otra vez a Radio Natividad. Porque todo el mundo se aprovecha de la radio y no vienen ni a dar una visita. Pues hoy la palabra nos invita a vivir en coherencia. Nos nació el niño Jesús. Nos alegramos. Es el Salvador. Cumple las promesas de Dios. Pero nosotros tenemos que cumplir. Hay una encíclica que hizo el Papa San Juan Pablo II antes de morirse. Creo que se llama Redentor y Sacramentorum. Y el Papa ahí es muy exigente. Tanto que si el Santísimo está expuesto en una iglesia y un católico se pone en la puerta a hablar cháchara y a chismear de otro, queda excomulgado insofacto por la falta de respeto hacia el Santísimo Sacramento del altar. ¿Cuántos católicos van a misa a puro mirar cómo va vestida la vecina? ¿Cuántos católicos en los pueblos van a misa a levantar novia? O a levantar novio, porque ahora también. Pues no tenemos nosotros que tomar conciencia de qué significa ser cristiano. Fíjense, la primera vez que llamaron a los católicos cristianos. ¿Por qué fue? ¿Porque estaban agarrados a puño? No. ¿Porque estaban diciendo groserías? No. Porque se estaban abrazando, se amaban. Mire, esos son los cristianos los que se aman. Dijo Cantinflas en la película donde sale hablando en la ONU. Los cristianos de hoy entienden, ármense los unos contra los otros. No, ámense los unos a los otros. Eso es lo que estamos viviendo. Cuando yo le pongo sobreprecio a las cosas. Cuando yo quiero un 100% de ganancia. Coincidimos varios sacerdotes. En el mes de noviembre la gente nos preguntaba, ¿cuál es el margen de ganancia que un católico debe tener sobre los productos que vende? El 30%. Incluyendo el costo. Los costos, los gastos. Van a Cúcuta, compran una manzana en un mil pesos y la venden en cinco mil. Imagínense, el 500%. Y después abren la bocota en las iglesias comulgando. No, eso es un ladrón. ¿Para qué va a comulgar? Y así en las carnicerías, y así en las panaderías, y así en todos lados. No, porque lo que por agua viene, por agua se va. Y no es Dios. Dios no nos manda a la enfermedad porque Él no creó la enfermedad. Dios no castiga. Son las consecuencias de nuestra conducta. Yo les digo a los niños de catecismo, mire, róbese un lapicero y dentro de 15 días a usted le va a dar una gripe tan brava que su papá va a tener que gastar en usted lo que vale un camión de lapiceros. Así es la vida, cuando no somos correctos, cuando somos deshonestos. Ustedes, ¿por qué? No conocen la vida de los políticos después que dejan de ser famosos. Pero yo he conocido a algunos, no solamente aquí en el Táchira, en el Zulia, después que pasaron a la historia, hay cosas horrendas que les pasan. Por eso nosotros, queridos hermanos, si decimos que creemos en Dios, cumplamos. Si no, métanse a otra cosa. Pero si uno dice que es cristiano, es porque uno tiene fe, es porque uno ama, incluyéndonos nosotros, los curas. Muchas veces, Monseñor Moronta y el Papa Francisco lo han dicho, los delitos de los curas es porque no tienen fe, se les acabó la fe. Pues tenemos que recuperar la fe. ¿Y cómo se recupera la fe? En comunidad. Cuando una oveja anda sola, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay unos que, ah, yo hoy voy a misa al santuario, el otro domingo a la basílica, el otro domingo donde el Padre Joel, el otro domingo voy donde el Padre Gustavo. Eso no es hacer comunidad, eso es buscar un cura a mi medida. Cada, cada quien tiene su párroco, eso está en el derecho canónico de la iglesia. El cura del alma de cada uno es el párroco de donde yo vivo. Eso está establecido en las leyes de la iglesia. Ay, pero es que ese padre es muy viejito. Ay, pero es que ese padre es muy negrito. Ay, pero es que ese padre es muy gordito. Esa no tiene fe, lo que está buscando es un segundo marido. Pues el que tiene fe no cae en esos pretextos. Y eso es lo que nos dice hoy la palabra. El párroco que Dios le ponga a usted en Lobatera, es el párroco que Dios quiere que tenga usted para que sea santo. El párroco que Dios le puso a usted en la iglesia del Carmen de Pregonero, ese es el que Dios quiere que sea el párroco de la gente de esa zona de Pregonero y de esas aldeas. Pero no, entonces no, vámonos para otro lado porque este párroco es muy negro, este párroco es muy blanco, este párroco es muy gordo, este párroco es muy flaco. No, eso es no tener fe. Y hay de aquellos que se enamoren del sacerdote. Aquellas que se enamoran del sacerdote, pero ahora también los hay aquellos. No tiene fe, no hay fe. El sacerdote es otro, Cristo. Él hace las veces de Cristo. Sus manos tocan el cuerpo de Cristo. Sus manos administran los sacramentos. Qué bonita esta lectura. Si ustedes no cumplen, son unos mentirosos. Lo dice hoy la palabra. Este mensaje va a todos ustedes que escuchan la misa por la radio. Es como el que no ayuda a la iglesia, o el que no ayuda a los pobres. Ahí sí tienen razón más de uno. Van a darse golpes de pecho y no hacen una obra buena teniendo. Las grandes obras de la iglesia las mantienen los pobres. Los pobres. Los ricos salen corriendo. Pues, queridos hermanos, los tiempos se están poniendo difíciles. Cumplámosle a Dios. Cumplámosle a Dios. Dios no es el que castiga. A mí me gusta mucho esa frase que dice, la vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Pero no es Dios el que cobra. Es la vida misma. Y uno, a como vive, muere. Y a como siembra, cosecha. Así que, queridos hermanos, si usted cree que el niño Jesús nació, haga obras. Si usted cree que el niño Jesús nació, cumpla los diez mandamientos. Si usted cree que el niño Jesús nació, ame a la iglesia. Y haga comunidad parroquial. En las parroquias que yo he estado, cuando yo me voy, yo me hago el bravo. Y le digo, ustedes ni se me aparezcan por la nueva parroquia. Así lo dije en Puente Real. Así lo dije en el Palmar de la Copa. Ustedes ni se aparezcan por allá. Porque Dios les va a poner un nuevo párroco. Y es el que Dios quiere ponerle. Y así siempre ha sido. Puede que vayan de visita, cómo no. Pero no va a ser vida cristiana en la otra parroquia donde yo estoy. Hoy, por ejemplo, Puente Real hizo la jornada de los pobres. Que la instauramos desde hace siete años. Y sigue. Y sigue. Pero imagínense que a uno lo cambien y todo lo que uno haya hecho se caiga. No. Porque entonces se enamoran del sacerdote. Del que estaba. No. Cristo está en el sacerdote. Está configurado a Cristo el sacerdote. Y por eso confíen siempre en el sacerdote. Confíen siempre en el sacerdote. Él siempre va a tener una palabra sabia para ayudar al que llega. Cuando yo hago matrimonios, les digo siempre a la pareja al final del matrimonio. A donde se vayan a vivir, así sea China o la Patagonia, háganse amigos de un sacerdote. El sacerdote, me perdona la expresión, pero en cualquier parte del mundo, un sacerdote amigo nos saca las patas del barro. Yo he sacado aquí en San Cristóbal gente hasta de la cárcel. La he sacado, los he defendido, porque sé que son inocentes. Pero hay gente que detesta a los sacerdotes, le tiene rabia a los sacerdotes, le tiene envidia a los sacerdotes y dicen que son católicos o hablan de los sacerdotes. No, 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 no. Hoy me decía un padre que llegó nuevo aquí a San Cristóbal, que trabajaba en el Apure, por allá. Me decía, no, padre, allá la gente tiene la lengua muy brava. Eso si lo ven a uno hablando, a dos padres dicen que ya son pareja. La gente es muy chismosa. Aquí en San Cristóbal, por lo menos en ese sentido, la gente es muy respetuosa, muy respetuosa, porque aquí en el Táchira hay una particularidad. Todo el mundo es familia de un sacerdote. Como somos tantos, dígame en pregonero, en pregonero todo el mundo es primo, hermano, sobrino de un sacerdote. Y así van muchos pueblos ya. Porque tenemos muchas vocaciones. Sin embargo, hay que rezar por las vocaciones. Ustedes en casa tienen que decir, Señor, dame un hijo sacerdote. Señor, dame un nieto sacerdote. Señor, dame un sobrino sacerdote. Y si no, por lo menos, dame un vecino sacerdote, que también le sirve a la comunidad. Pues, pidámosle al Señor que mostremos nuestra fe. Pero la fe no se muestra ni cantando bonito, ni rezando bonito, ni lamentándose, ni poniéndose posturas de beatos en la iglesia. La fe se muestra de verdad, cumpliendo. La fe se muestra haciendo obras. Yo estoy muy contento en la misa de Aguinaldo de Monterrey. Llegó mucha ropa, llegaron medicinas, llegó mercado. Y eso se va a repartir el 30 en la lucha. Los que no conocen este barrio, que muchos no lo conocen, allá en Monterrey, en esa zona que es mi nueva parroquia, hay urbanizaciones muy bonitas y edificios muy bonitos como Las Palmas, Ciudad Nutria, Puerto Nutria, Bellos, las Torres Blancas. Detrás de todo eso hay, así como esta puerta de aquí de la Capilla de Natividad, una entrada. Después que uno entra por ahí, es como Alicia cuando cayó en el hueco del País de las Maravillas. Otro mundo, otro mundo. Padre, vaya, visite ese pesebre, como mil escaleras para llegar al pesebre. Escaleras y escaleras, pero viven más de 400 familias y nadie sabe que existe esa comunidad. Ya llevamos 200 y pico de niños censados para el jueves. Lo único que no nos llegó fueron juguetes. Si alguno tiene contacto por ahí con el gobernador o con el alcalde, ojalá nos hicieran llegar unos juguetes para algún empresario que me está escuchando que Dios le mueva el corazón y las entrañas, que eso no le cuesta mucho a los que están manejando en esta ciudad la comida y otras cosas. Unos 200 juguetes para esos niños vulnerables de la zona de la lucha. Pues que nuestras obras sean el testimonio de que creemos en Dios. Y ustedes que nos escuchan, la fe no se vive solamente escuchando Radio Natividad, no, también ayudando a Radio Natividad. A mí me da mucho gusto cuando vengo a hacer el programa los sábados y aparece alguien con dos litros de gasolina. Pero no lo que hicieron en estos días que me pusieron la queja. Una señora mandó una lista como de mil difuntos y medio litro de gasolina. No, con eso no se mantiene la radio. Y tengo que ser exigente y decirlo. No, 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 no. Esas no son las limonas que hay que traer para mantener una obra de estas que al mes debe costar casi tres mil dólares mantenerla. Radio Natividad y que tenemos unos empleados voluntariosos que sí hacen las cosas por fe y no por un sueldo. Pero usted sabe lo que es mandar una hoja de mil intenciones para el día de los muertos y medio litro de gasolina. No, no, no. Eso tampoco. Uno está pagando la misa con el medio litro de gasolina porque hay que dar una ofrenda por los difuntos. Eso está escrito en la Biblia. Pero no. Siempre para Dios lo peor. No. Y muchos pues dirán el Padre Joel siempre dice las cosas claras. Pues es que hay que decirlas. Radio Natividad le está haciendo un servicio enorme al Táchira y al sur del Táchira y al norte y la gente ¡ay qué bonito es Radio Natividad! Yo escucho Radio Natividad yo se lo escucho en todas partes y lo conocen a uno por la voz lo sacan hasta en la ferretería y en el comercio uno llega ¡ay el Padre Radio Natividad! Sí, pero ayudemos a Radio Natividad ayudemos a Radio Natividad gracias a Dios y yo el otro día eché un sermón en ese sentido está viniendo ahora otra vez la gente a Radio Natividad y eso es bonito porque le damos vida a esta capilla tan hermosa esta capilla es hermosa imagínese que a uno le dé COVID y se muere y no haya venido a Radio Natividad eso es como ir a Roma y no ver al Papa escuchan toda la vida Radio Natividad usted viejita que me está escuchando el día de su cumpleaños dígale a sus hijos me llevan para Radio Natividad me llevan para Radio Natividad las viejitas porque hay viejitas que dicen de cumpleaños quiero que me lleven a donde el Padre Joel y me las han llevado no, díganle me llevan a Radio Natividad aquí hay una riqueza espiritual yo cuando estaba hospitalizado cuando ya podía usar el celular le escribía a Zayda la asistente de Radio Natividad vaya donde está la reliquia de la Virgen y rece por mí en San Cristóbal en ninguna otra parte aparte de Tariva que tiene la tablita pero en ninguna otra parte de San Cristóbal del Táchira hay una reliquia de la Virgen María y aquí en Radio Natividad hay un pedacito del velo de la Virgen María ¿ustedes saben lo que significa eso? yo hospitalizado pero yo me acordaba de mi Virgen del pedacito de velo porque es como sentir una seguridad mi madre me está escuchando la Virgen entonces ojalá se den el gusto de ayudar a Radio Natividad y de venir a esta capilla de Radio Natividad y de la Virgen María y de la Virgen María